1, 2, 3, 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Gracias, papi, y en el nombre de papi, por traerme de estos niños y que mis amigos disfruten la sonrisa de esos niños, porque como yo les digo siempre, ayuden a alimentar sonrisas, y hoy, muchas. Espero que se sigan invirtiendo, gracias para cualquier museo que anda, pero que me gustaría que volviera a ayudarme en esto, es mi cómplice junto con Rubén, y esto salió, vamos a gritarle gracias a Juan Miguel, una, dos, tres. Gracias. Gracias. Ok, muchísimas gracias a todos y comenzamos a llorar, ok, a disfrutar. Gracias. Ya vamos a comer. Bienvenido a todos los niños que pasen, vamos en agradecimiento a darles... Gracias. 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 No, no, gracias, gracias. No, no, es que no, sí. Gracias. 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 Otra, otra, otra. Otra, otra, otra. Un evento muy bonito, un evento que nos gustó mucho, que nada más se vive una vez al año. ¿Es el primer año, va, que sí? ¿El primer año de mucho? Sí, el primer año de mucho. Ojalá. Hola, ¿te lo poniste bonito? Sí, la poniendo aquí. ¿Por qué no? ¡Ahí está listo! ¡Ahí está listo! ¡Ahí está listo! ¿Está engordado? Está grabando todavía, está grabando todavía. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, un poco, con un poco de sueño, pero... ¿Sueño? ¿Te levantaste bien tarde? Sí, es lo que pasa es que, pues, ayer tuvimos una pequeña reunión. ¿Qué traes en el ojo? ¿Se te ha quedado raro? No sé. Pestañas, agaña. Muchas gracias. Gracias por la entrevista. No, no, pues, bueno, adiós. ¿Con quién juegas tú? Yo, ahorita estoy jugando aquí con el equipo de Los Rayados. ¿Con Los Rayados? Sí, claro, pues, sí. ¿Quién eres? Soy el gordito, piernas blancas. ¿Qué? Yo soy gordito, el más muere y muriendo. Nos encontramos terminando este bonito evento. La beneficencia. Beneficencia, 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 no sé. Nos la pasamos muy bonito. Fue una experiencia muy bonita. Con los rojos. ¡Try to los! Es que, lo que pasa es que, dijeron que vino Juan Miguel, pero yo no lo he visto. Juan Miguel. ¿Quién es Juan Miguel? Me dice, mi patrón. Yo no lo he visto. ¿No? Y dijo la señora que aquí estaba. Hay de andar en los juegos, yo dije. Sí. ¿Hay billar aquí? Sí. Me gustó mucho el billar. Ha de estar en el billar. Ha de estar ahí. Efectivamente, ha de estar en el billar. Mi única pregunta es. ¿Qué? ¿Por qué esos muchachos no recogen nada? ¿Por qué no se ponen? Una vez más, le quiero comentar a la gente, que si están viendo este video y viven. Sí, tienen los posters también caros. ¿Qué? Hay muchos posters aquí que los pueden ser. Yo solamente quiero mencionarles que hoy en todos los eventos, gracias a Dios tuvimos 15 eventos. Este, quiero, no sé. No, no más dos porque te despertaste de tarde. Nos cancelaron tres y nomás salamos dos. Yo pues ya me levanté a las ocho. Este, que, pues todo el tiempo estuvimos cargando los malabares y este muchacho, este muchacho, ¿Y nunca los utilizó? Ah, no, no, es que el día de hoy ando de artista. Ah, no, oigo bien. ¿Por qué te metiste? No, no. ¿Tú no eras payaso, va? No, bueno, porque no pescas ninguna. No, yo no era payaso. Porque diga artista y autista es lo mismo. Es que es un tema. No, autista no lo decís. No, tienes que patinar. Pero eso es autista, no lo puede causar. ¿Tú crees? Sí, un ratito. Oye, ¿por qué dejas solo a tu compañero? No, pues es que ese vato está pendejo. Vamos, chavito, chavito, chavito. Como que ya lo vas a dedicar. Sí, es un paquete dos y tres accesorios. Amigo. ¿Por qué no se va por la banqueta? Son aproximadamente 30 accesorios. No más que decir que tengo hambre. Entonces, esta no va a formar esta corta. Hablando de hambre, quiero recordarles a la gente que vive por el área de Lázaro Cárdenas. Si tienen un peto bismol o algo que les estorbe en su casa, lo pueden traer. Es la piñata de gordito para cuando tenía el pelo a largo. ¿Qué? Es la piñata de gordito para cuando tenía el pelo a largo. ¿Qué? Es la piñata de gordito para cuando tenía el pelo a largo. ¿Por qué recogiste todo tú solo? ¿Eh? ¿Por qué recogiste todo tú solo? Porque él se estaba haciendo un güey. Sí. Estaba haciendo... No, pues no. Estaba ahí haciendo loco. Míralo. Doblando un cable de 30 centímetros. Anda en sus laureles, el compañero. Nada más anda el tingo al tango y no hace nada. Oye. ¿Todo eso te comiste gordito? No, yo no, yo no. Tengo una duda. A ver, dime. Tengo una vuelta ahorita de Apodaca a Escobedo. ¿Y luego? No suena a ser algún Uber. No. Pero que prenda el clima. No. No. No, yo no. No estoy chocado. No, no conozco ni uno. Un saludo para... ¿Cómo se llama? Un saludo para el estimado. El estimado. Ya le quiero decir a la gente que está viendo este video... Que... Que... Ay, ya le quiero decir bien a la gente que está viendo este video... Que cada que haya un evento así, que se una más gente... Para que puedan apoyar a más niños... No, porque no vamos a ir diciendo así. Y sea más y más y más y más. ¿Verdad? ¿Cómo se dice? Mientras que se pongan la comida. ¿Cómo se dice qué? Que sean más, este... Ayudantes. ¿No? No, más colaboradores. Colaboradores. Así es. Que se una más colaboradores. La gente que tiene la posibilidad de ayudar a otros... Se deberían hacerlo. Es algo muy bonito. Muchas veces no lo podemos hacer económicamente. Pero... Lo podemos hacer... Este... Como persona. Hay veces que en eventos como este tipo... Se necesita gente que transporte las cosas. Si tienes un carro, puedes... Este... Decir que... Bueno, yo te transporto las cosas. Si no te puedo aportar algo con dinero... Te aporto transporte. O te aporto con la organización. De todas maneras se puede aportar algo. Y si tienen la facilidad económica de... De aportar algo para este tipo de eventos... Pues... Es algo muy bonito. Algo muy satisfactorio. Y tal vez si la gente se va a preguntar... ¿Y Jiménez qué aportó? Nada más el show. Pero no aportó muchas cosas. Y... Y fue... ¿Cómo se dice? Ayudó. Colaborador. Colaborador. ¿Cómo? Colaborador. O sea... Colaboró. Colaboró. En todo este evento y... Está algo muy bonito la verdad. Muy bonito. ¿Qué te parece si el siguiente evento traemos al ritmo colombiano? Claro que sí. Sí, lo vamos a traer. Pero aquí no. Aquí no. Ah, ¿cómo no? No, otra parte. ¿A dónde? Más así, más nice. ¿Más nice? Nada. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Pizza? Sí. Yo me comprometo. A traer ritmo colombiano. ¿No lo puedes llevar a mi fiesta? No, no. Ah, no, ahí no aplica. No, ahí no. Ah, en serio. ¿Es algo muy satisfactorio ayudar a... ¿Qué dice ese tipo de eventos? Este... La verdad, si yo tuviera la oportunidad una vez más de hacerlo, lo haría de todo corazón. ¿Mañana o qué? No, no, mañana ya no. Ah, no, mañana ya no. Ah, no, mañana ya no. ¿El otro año? Sí, de verdad. Esto hay que hacerlo otra vez en diciembre. Para que juntarnos con tiempo. Lo mínimo llevarles un show. Y unos cuantos juguetes. Bueno, este abril, digo la verdad, por los niños también agradecidos. Y se la pasaron muy bien. Yo digo que Monterrey es la ciudad más reconocida porque hay muchos payasos, ¿no? Sí. Y hay que echarnos la mano, o sea, entre todos los payasos y unirnos por una causa. Y aunque sea por show, traer un poquito de culetes, ¿no? Aparte de que es la ciudad más, pues digamos que donde hay más payasos en México, o al menos que yo esté enterado, es una ciudad que la gente ayuda mucho. La gente de aquí ayuda mucho. Entonces tenemos la posibilidad, tenemos mucho corazón para ayudar. Toda la gente de Monterrey es así. Por si gente de otro lado lo está viendo, este... No es porque yo sea de aquí, pero... Este, aquí se realizan muchos eventos de este tipo. Muchos eventos de ayudar a la gente, de llevar ropa, de llevar comida, de llevar dispensas. Y es algo muy bonito. Si... Ustedes al ver este video, este... Se les enciende la idea de... De querer ayudar con algo, pues deberían hacerlo, porque... Este... Los niños que nos tocaron el día de hoy... Fueron... Se divirtieron mucho. Se divirtieron bastante. Están divirtiendo todavía. Y de hecho ahorita están en los juegos, pero... Yo, este... Como lo he estado comentado a lo largo de este video... Este... Ando un poquito malo. Ando un poco malo del estómago. Entonces termine el evento, dieron las gracias. Y yo me salí. Este... No es porque yo sea de aquí, pero... Este... Aquí se realizan muchos eventos de este tipo. Muchos eventos de ayudar a la gente, de llevar ropa, de llevar comida, de llevar dispensas. Y es algo muy bonito. Si... Ustedes al ver este video, este... Se... Se les enciende la idea de... De querer ayudar con algo, pues deberían hacerlo, porque... Este... Los niños que nos tocaron el día de hoy... Los niños que nos tocaron el día de hoy... Fueron... Se divirtieron mucho. Se divirtieron bastante. Y de hecho ahorita están en los juegos, pero... Yo... Este... Como lo he estado comentado a lo largo de este video... Este... Creo que todos los niños, y no faltó ninguno... Y todos los niños estaban en un abrazo y te decían gracias. La pasé muy bonito. Y eso es algo muy satisfactorio. Así es. A mí también me tocó, porque yo iba entrando, porque yo también me salí, porque traía... La garganta muy seca. Y fui a agarrar un poquito de agua. Y entrando, también todos los niños que iban para los juegos... Todos me dieron un abrazo y me dijeron que muchas gracias. Que se veían divertido mucho. Muy importante. A los niños les gana mucho. Así lo lo puedo. A cualquier niño. A todos. Estamos aquí en el incredible pizza. Lo que pasa es que nada venimos gordito y yo, porque... Ramito está enfermito de la pancita. Hoy en el día del niño, este... Y ahí está el trotis donde vamos a ir. Porque no todo es comida, eh. No, no. No, no todo es comida. Oigan, queremos decirle que hay un disculpo por el maquillaje. Ya no, no soy un disculpo. Y están lastimados. ¡Este es la niña! Lastimados del maquillaje, pero es normal. Porque el 30 de abril del día del niño, pues estamos así como que ya todos así. ¿Verdad? Vamos a ver que no tramos de comer. Vamos a ver que comemos. ¿Qué te tragas? Sí, que voy a comer. ¿Piensas en la comida? No, también piensas en el almuerzo y en la cena. Ah, bien. Bueno, aquí hay bufet de pizza y no hay pizza. Pero vamos a ver qué es por acá. Muy bien testigo el camarada. ¿Qué? Muy bien testigo el camarada. No, no es de teco, pero no hay nada. La cuchara, tenedor, plato, plan, plato. Él está emocionado porque va a comer, pero está todo emocionado. Pero voy a ver qué hay ahí primero. ¿Me puede ir así de todas las... ¿Está así? Sí, sí, claro. Pero es que también chiquitos platos. Ah, pide una olla. Agua.